El Instituto Mexicano del Seguro Social recibió un lote de 10 ventiladores reparados por el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia, para la atención de pacientes con COVID-19. Estos equipos serán canalizados al Hospital General Regional Nº 1, Morelia Charo, de Michoacán. El director general del Tecnológico de Morelia, José Luis Gil Vázquez, detalló que un total de 121 equipos de ventilación mecánica se canalizaron al campus para su reparación desde el mes de marzo. A la fecha, la institución educativa ha entregado 24 aparatos rehabilitados. De igual forma, otros 16 ventiladores procedentes de diversos nosocomios del IMSS en el país se encuentran en el TEC para su diagnóstico y reparación.